Hola, ¿qué tal maestros y maestras? Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a un nuevo video del Centro de Aprendizaje Activo. Soy el maestro Mario Dante y en esta ocasión vamos a compartir con todos ustedes un simulador totalmente gratis para apoyarte en tu estudio, ya sea si estás en el proceso de admisión o también de promoción horizontal. Estamos en el año 2021 y pues bueno, tenemos este gran reto. Comentarles de qué es este simulador. Bueno, la maestra Adriana Lascano y un servidor elaboramos este simulador. Este pues lo elegimos conforme a tus comentarios, a las encuestas que lanzamos y sobre todo al interés que hay sobre las diferentes temáticas. Les recordamos rápidamente que en el canal ya hemos revisado muchísimo material, tanto para admisión como promoción horizontal. Y pues bueno, ya falta un mes y algunos días. Entonces ya nos están pidiendo muchos simuladores. Ya lo realizamos del artículo tercero constitucional con el profesor Aliel Cantar. Ahora te traemos este simulador. Este simulador lo hicimos nosotros. Esperemos que sea de utilidad. Son 10 preguntas sobre el documento Aprendizajes Clave. ¿Sale? Aprendizajes Clave. ¿Y por qué? Porque fue lo que la mayoría solicitó. Hicimos la encuesta en vivo, hicimos la encuesta en la pestaña de comunidad y también en el simulador anterior. La última pregunta venía. ¿Cuál era la que tú te interesaba más? Y la gran mayoría, más del 50 por ciento solicitó este documento Aprendizajes Clave. Les voy a platicar de qué se trata. El simulador va a estar en la descripción de este video. Va a estar un enlace para que puedas ingresar. Son 10 preguntas. Cada pregunta vale un punto. De tal manera que tú puedas elegir y todas las preguntas hay que contestarlas de manera obligatoria para que te arroje tu resultado. Aquí hay que elegir cada una de las opciones que tú consideres. Construimos este simulador pensando en las diferentes formas o configuraciones de las preguntas del primer examen. Es decir, del examen de opción múltiple. Y bueno, ya cuando concluyas vas a poder enviar tu respuesta y vas a poder saber cómo te fue. Miren, aquí hay algo que creemos nosotros bastante interesante y queremos hacer esta dinámica con todos ustedes. Entonces, es una novedad en el canal. Tratamos siempre de estar pues promoviendo actividades, innovando, escuchándolos a todos ustedes y obviamente tratamos de aprender y hacer y brindar un mejor, un mejor canal para todos ustedes. ¿No? Esto porque pues les agradecemos mucho que estén con nosotros. ¿De qué se trata? Miren, se trata de establecer algo similar al aula, al aula invertida. El aula invertida nos platica que primero se hacen las actividades y después se argumenta. ¿De qué se trata un poquito esto? Miren, aquí la dinámica sería que tú a partir de ya puedas ingresar a este simulador, puedas responder y pues que verifiques qué preguntas se te hicieron más fáciles, qué preguntas son más complicadas, en cuáles estuviste acertado, en cuáles todavía te falta ir revisando y profundizando. De tal manera que el día de mañana, mañana martes, primero de junio a las cinco y media hora de la Ciudad de México, estaremos en vivo con todos ustedes por nuestro canal del Centro de Aprendizaje Activo. Bueno, vamos a estar en vivo respondiendo a las preguntas. Vamos a ir revisando junto con todos ustedes, todas y cada una de las preguntas que aparecen en este simulador. De tal manera que vamos a pedirte tu participación, que nos platiques cuál es la respuesta que crees correcta y lo interesante que vemos nosotros de la actividad es de que vamos a explicarte por qué esta es la respuesta correcta. Es decir, vamos a argumentar con base en el documento por qué esta es la respuesta correcta en cada una de las preguntas. Esto es con la idea de que tú ya sepas cuáles son tus áreas de oportunidad, cuáles elementos de sobre aprendizaje clave vas a tener que reforzar un poquito más el conocimiento, ampliarlo. De eso se trata. De eso se trata de ya tener una idea bastante clara y en qué me voy a fijar más. Y esa es nuestra nueva propuesta para apoyarte en tu estudio. Déjenme en los comentarios, por favor, qué les parece la iniciativa. Si van a asistir a la actividad, es muy importante que te suscribas al canal, porque de esa manera tú vas a tener de manera totalmente gratuita este simulador. Los siguientes que vamos a lanzar también te va a llegar una notificación cuando hagamos un en vivo y pedirle su apoyo para compartir este material, este video, que le den un like y también agradecer, agradecer a los miembros. Tenemos algunos miembros que apoyan directamente al canal. José Vidal, Rosario Yadira, Yadira Canet, María del Socorro, Estefanía Velázquez, Héctor Caballero, Heidi Blessing, Jesús Meraz, Berito Hernández, Patricia Velázquez. Ellos ya son miembros del canal. Les agradecemos mucho su apoyo, su colaboración, porque de esa manera podemos conseguir más y mejor equipo y sobre todo concentrarnos en la elaboración de materiales y que sea gratuito para todos. Recordemos, aquí en el Centro de Aprendizaje Activo, todo es totalmente gratis. No tenemos un curso, no vendemos un curso, no vendemos los simuladores. Esto es totalmente para el apoyo de todos los maestros. Si de pronto, por alguna razón, dices, bueno, yo solamente me suscribo, está excelente. Suscribiéndote, compartiendo, dejando tu like, ya nos ayudas muchísimo también. De esa manera también te agradecemos mucho. Y bueno, compañeros, pues es la dinámica. Esperemos que, ponme en los comentarios si vas a asistir el día de mañana. Recordemos que en la pestaña de comunidad de nuestro canal, siempre dejamos preguntas para ayudarte a estudiar, para ayudarte a profundizar en el análisis. Y pues bueno, ya tenemos esta actividad agendada. Próximamente tendremos noticias en el canal, tenemos actividades nuevas, tenemos, pues estaremos teniendo invitados especiales. Y la idea es seguir colaborando y seguir creciendo junto con todos ustedes. Ya falta muy poco para el examen. Yo te invito a que veas nuestros videos, nuestras listas de reproducción y sobre todo, pues, que sigamos aprendiendo juntos. De mi parte, agradecerles el que te hayas quedado hasta este momento del video. Muchísimas gracias por apoyarnos. Estaremos dando lo mejor. Esperemos dar lo mejor siempre. Y te deseamos mucho éxito. Maestros, maestras, muy buenas tardes. Hasta la próxima. Gracias.